De pronto ya Ya no sé qué pasa en mí De pronto ya no sé quién soy De pronto ya no reconozco nada De lo que un día fui Hoy me pregunto qué cambió dentro de mí Hoy me pregunto a dónde voy Tal vez no existen las respuestas Para lo que intento resolver Esta vez vengo buscando el corazón Esta vez lo intentaré otra vez Esta vez y más yo trataré de hacerlo bien Si la vida me regala otra oportunidad De pronto ya no sé qué pasa en mí De pronto ya no sé quién soy Tal vez no existen las respuestas Para lo que intento resolver Esta vez no quiero otra ilusión Esta vez lo intentaré otra vez Esta vez y más yo trataré de hacerte bien Si la vida me regalan otra oportunidad Esta vez no existen las respuestas 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 Tener a la vez no existen las respuestas Gracias por ver el video.